La vida es perra pero también te enseña Recuerda cada golpe como una lección pequeña Arte es la tierra pero la guerra es interna Y échale más deña y ahora déjala que prenda Carne de cañón decían que era Que quieren que sea sin enseñar lo que hay afuera Ahora más de treinta y a esa gente se la apela Claro que aprendí la lección pero esa no era Salto las barreras de la comprensión humana De la cabeza emanan el todo y la nada Recuerda los que ya no están tan bien como pensaban Hay cosas que se graban para recordar cuánto pesaban Echar la vista tras reglas entre las sábanas A veces vale más hacer eso que nada Y si mi corazón aún late quién diría que estaría tan valorada Una boca nada de aire Antes de la tempestad también suele haber calma El dolor como un tesoro bajo llave se guarda Muchas noches hasta el alba Hasta que el sol salga Lumbra mi alma La luz atraviesa La persiana jugando con el humo en una danza Y hasta que me valga Pensando en todo me arrepiento Soy puro sentimiento Los llantos de mi madre y en el parque tan violento Crecí duro como el cemento Echándole polla sea cual sea el asunto El que menos pinta tiene es el de mejor corazón Y el que más te enseña en la vida nunca es un profesor Un juez no me puede culpar de algo que nadie vio Prefiero la condicional que estar sin ti de condición Fumo hasta que me entra a tos Díselo primo Que hemos crecido bajo cero con lo mínimo Ataques de ira Mi padre tenía pánico ¿Por dónde iba a salir el niño? ¿Qué será lo próximo? Pienso a mi hermano entre rejas y quedo pálido Los de la placa en el parque ya somos bólidos Con el futuro más negro que el puto Hamilton Echándole polla como Billys en el vómito ¿Qué sería de mí? Fumando wind busco panoja por el barrio Estoy tratando de ser feliz Por las veces que perdí batallas contra el folio Luchando por salir de aquí Pensando en ti me envuelve este puto malfario Antes de la tempesta también suele haber calma El dolor como un tesoro bajo llave se guarda Muchas noches hasta el alba Hasta que el sol salva Lumbra mi alma La luz atraviesa La persiana jugando con el humo en una danza Y hasta que me valga Hasta que me valga La puta letra que buscaba De Asturias al mundo todo o nada